¡Hola, hola! Mi nombre es Edgardo y yo soy Paola y juntos hacemos videos para que viajes con nosotros. ¿Y dónde, dónde, dónde estamos Paola? Bueno, estamos en un hotel precioso que se llama Bahía Príncipe Luxury Bougainville en el Soco, en República Dominicana. ¡Huepa! Lo dijiste completo. ¿Y qué vamos a hacer en este video? Bueno, vamos a ver cómo son las instalaciones, las habitaciones y todo lo que este hotel tiene para ofrecernos. ¡Excelente! Bueno, arrancamos la aventura nueva. ¡No se la pierdan! ¡Vámonos! Ah, y se me olvidaba, no dejen de ver al final el review, los comentarios y la reseña. Eso mismo. Eso es, no dejen de verlo al final. ¡Bye! ¡Hola! Bienvenidos a nuestra habitación. Lo primero que uno se encuentra cuando llega es con el baño. Aquí tenemos una bañera jacuzzi. Está bastante chula. Tiene todos los implementos necesarios. Tiene el secador, tiene dispensadores de jabón, vines. Muy completo. Aquí tiene, de este lado, tiene el inodoro. Exacto. Con una cabina aparte. Está muy bien. Y también tiene una ducha. Abre la ducha para ver la que está. Como muy chula. Muy bien. Tiene ahí sus dispensadores de jabón. Rince y jabón líquido. Conditioner. Entonces, seguimos. Tiene clóset, caja fuerte. Sí. Por aquí podemos ver ya la parte más importante, que es la cama. Miren qué belleza. Es tipo estilo colonial. Este es una suite, ¿eh? Sí, una suite. Ajá. Y ahí tiene una cortinita. Que da al baño. Que da al baño o la bañera jacuzzi. Y aquí vemos que tiene gavetero. Tiene televisión. Está muy bonita, impecable, con todo lo que uno necesita para estar cómodo, pasar unos días cómodos. Aquí tenemos una salita. Y por acá, ahora no se ve porque está oscuro, tenemos el balcón que da al área del jardín. Mañana me lo he enseñado. Es el mundo, va a decir yo. Aquí tenemos el balcón de día. Tiene dos silloncitos, una mesita. Y tenemos vista a este hermoso jardín. Y a la piscina. Los jardines están impecables, impecables. Y los edificios también, el mantenimiento. Está todo muy, muy, muy bien. Mira, muy bien. Ah, mira, y tiene un escritorito ahí. Amasale un amplio a la habitación. Mira, la salita está bien. Es grande, es grande. La habitación es grande. Es inmensa. Sí. Está muy buena. Este hotel. ¿Ahora cuánto le da la habitación? No, 10 de 10. Esto está súper, súper bien. Aquí vemos que tiene, mira, su cafetera. Tiene agüita, aquí tiene la neverita. Ah, sí, tiene una neverita que está full del otro lado. Está full equipada del día. Voy a sacar la neverita, yo no la voy a abrir. Eso es. Eso es. Tiene todo lo que tú le necesitas. Está full equipada de todo. También en el closet tiene caja fuerte, plancha, patitas. Vamos a ver. Ahí tiene caja fuerte. Y de este lado tiene la plancha, perchas y patitas. También tiene una manta extra. Sí. Para los que son violentos cómulos. Bueno, muy completa la habitación. Ahora, a bañarnos para ir a cenar. Tenemos un restaurante esta noche. Hoy es nuestra primera noche en el hotel. Y estamos en el restaurante asiático que se llama Takara. Vamos a ver cómo nos va en este restaurante. La entrada está muy bonita. La decoración es bien característica. Vamos a ponerse. Buenas noches. Bienvenida al restaurante esta noche. Excelente. Bienvenida. Bien. Tenemos reservación para las 8. Le va a decir. Ah, muy bonito el restaurante. Este es un restaurante que está incluido, pero hay que hacer reservación. No es con paga. Y vamos. Ah, sí, no. Ah, sí, no. Bueno, Paola, ya salimos de cenar. ¿Cómo te fue? Ay, excelente. Muy buena la comida, muy buen el servicio. Súper amable los meseros. Fernando, mi mamá. Ahí está, Fernando. Fernando, gracias. Ese fue el que nos atendió. De verdad que tuvo la comida muy buena, el servicio excelente. Y el restaurante muy bonito. Gracias, Paola. Y muy amable todos. Bueno, seguimos. Este es como el lobby central del hotel. Y vamos a pasar por la tienda porque aquí van fotos. Mañana el restaurante tiene etiqueta de estar vestido con pantalones. Yo no traje pantalones. Están vestidos de los 70 ellos. Y meter y meter y meter muy buenos días aquí vamos rumbo a desayunar vamos a ver qué nos depara este restaurante se llama Las Dalles y tiene el desayuno con aire acondicionado en un área cerrada exacto, hay dos desayunos buenas en el hotel uno que es el buffet y uno que es este restaurante prepararon nuestra mesa y ahora vamos a ver cómo es este restaurante, es un buffet y es servido con mesa con servilleta ¿qué tenemos por ahí Paola? tienen una gran variedad, tienen plátano maduro, vegetales mixtos, longaniza aquí hay salami, venta, pancitos, pancitos y este es el área de cereales y de compres aquí vemos a otro chef y esta es la estación de Procaster bueno seguimos acá, aquí vemos que tiene una estación de omelette ahí, ¿qué tú vas a querer Paola? ¿qué va a querer Paola? vamos a comer omelette mira tenemos salmón vengo para acá y hasta ahí, hasta ahí tenemos el restaurante ahora vamos a servirnos y a comer bueno ya nos servimos aquí tenemos nuestro plato esto promete ahí hay de todo salmón cream cheese de salmón omelette hay un jamón glaseado tipo dominicano bueno vamos a ver qué tal nos falta un mangocito bueno mañana, mañana mañana, mañana mañana, mañana no, no, yo mañana lo dejo para mañana bueno, regamos el día todo excelente y mi super guineo señores, siempre hay que comer guineo bueno, eso tiene potasio y hemos descubierto que dicen que es la fuente de la felicidad yo creo que por eso es que Edgardo siempre está contento porque se come su guineo bueno, arrancamos a comer bueno, ahora vamos a empezar un recorrido por las instalaciones del hotel Paola va a ir dando los detalles, los pormenores y yo voy a hacer el camarógrafo bueno, este es un hotel que tiene 414 habitaciones tiene 2 piscinas y tiene 6 restaurantes para llegar uno llega al lobby del otro hotel y te traen en un transporte como una especie de carrito de golf largo ajá uno se deja el carro hay un solo estacionamiento que es compartido entre los dos hoteles de acá de los dos vallas príncipes y nos traen esos carritos y de ahí nos llevan a la estacionamiento entre las cosas que ofrece el hotel está todo incluido toda la comida incluida y las bebidas tiene también el wifi tiene también un campo de golf y playa ok ahí vemos la recepción allá donde uno le entregan su habitación le entregan toda la información y todo el personal es súper amable ok y tenemos aquí un escritorio que es donde hacen la reserva para los diferentes restaurantes y aquí tenemos a Dominga Dominga que nos facilitó reservación para todos los días como estuvo esta cara noche muy bien muy bien gracias y ya ya conseguí pantalones ya gracias la decoración es estilo victoriano se parecen a esas casitas de Puerto Plata en República Dominicana pero estamos en Nueva Roma Playa Nueva Roma enfoca un poquito aquí en la columna está bellísimo todo en blanco en esta área de aquí de Llovia donde tiene el café y ya vamos a venir después de la comida y tienen bebida como quieran que eso existe ok entonces ahora nosotros vamos a ir al bar a ir al restaurante o al bufé al bufé general al bufé general pero ahora en este momento es solamente bufé creo que es por aquí entiendo yo que sí vamos al vamos a almorzar y usted tiene muchas piezas de tabaco de ropa de accesorio para la playa para que el que se le quedó algo vaya a buscarlo y usted a pronto no hay que salir también tiene una quinta que está al servicio de los muestres para patrulleros y aquí llegamos a restaurante Jasmine que es italiano este buenas hola 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 aquí muy bien como bien les da trago de bienvenida sangría, te frío está bien, gracias ¿me conocerán dos? sí por favor ok ay pero te frío sí vamos a coger un chile este es el té frío señor este es el té frío y que está bien frío gracias y que está bien frío no es italiano el restaurante sino que esta noche es temática italiana ay pero hay que echarle lleno ¿cómo se llama esta noche en el restaurante? noche italiana este viene estando el buffet general del hotel sí señor aquí se ve el almuerzo y la cena el desayuno se da en el otro en el otro ah sí prima de mañana ah desayuno no hay aquí desayuno es allá solamente sí ¿cuál es tu nombre? jenny gracias jenny sí yo pensaba que el desayuno también era aquí no una mesa de almuerzo es el una mesa una mesa que tenga buen aire que estaba muy la cosa de la maravilla eso es maravilla con el calor ¿aquí? si señor ok muchísimas gracias bueno aquí vamos iniciando el buffet con 10 puntos extra para el hotel de parte del Yardo porque al Yardo le encanta la paella paella Paella, no le veo camarones, pero es paella. Aquí hay diferentes platos, búfalo chiquernín, pasta alfredo, cazuela de marisa, esa es la mía. Papas al horno, pajita de fres, hay pollo guisado, arrocito, arrucuela bombilicana, pastas gratinadas, vegetales. Aquí está la estación de frutas, tenemos los postres, hay uno, de los de Francia, de Italia, una estación, la pastilla, excelente, está muy bonito. ¿Qué pecado es ese? Dorado. Un dorado, es el mejor pecado que hay. Y esta estación me gusta a mí, la de las ensaladas. Hay salpicón de marisco, esto es lo mismo. Aquí la perdida. Bueno, hoy me salen en cama, ensaladas de cangrejos, quesitos. Ah, hay una estación mexicana. Ah, hay una estación mexicana. Y hay un gasopacho también. Ah, y de este lado. Esta mañana faltó un pedazo de, mira, patote, hamburgues. Hay muchísimas variedades, eso es para todos los gustos, todas las edades. Bueno, aquí hay pato, pero que aquí es solo adulto. Sí, vamos a hacer un video aparte, no se lo pierdo. Bueno, yo voy a empezar. Vamos a dejar de firmar y vamos a ver lo que viene. Ah, y está una estación de panes, pero aquí aparecen cosas por todos los lados. Panes. Ah, mira. Muy bien. Y pizza. Esta es nuestra mesa. Aquí voy a dejar la cámara y me voy a servir. Bye. ¿Cómo te fue la comida, Paola? Muy buena. Lo que más me gustó fue un pudín de pan que había de chocolate, pero mortal, mortal. Exacto. Entonces, vamos caminando en el pasillo de las habitaciones. Sí, nosotros estamos en el tercer piso. Bueno, el único inconveniente que hemos encontrado de todo el hotel es que no tiene de banco. Exacto. Pero el que no quiera tener que estar subiendo tres pisos, le recomendamos que pida en el primero o en el segundo piso. La primera habitación, o sea, la primera que nos ofrecieron fue en el primer piso. Y entonces, nosotros... Aquí no hay una hojita seca en el suelo, no hay una basura. La hojita, las plantas, los árboles están codados, pero bonito de todo el mundo. Están muy bien. Y también en sí, los edificios están todos muy bonitos. Bueno, vamos a coger nuestros tres pisos para la habitación, nos bañamos, nos cambiamos y nos vamos para la piscina. Bueno, ya nos bañamos, nos refrescamos del calor de la Cueva de las Maravillas. Y ahora, ¿a dónde vamos? Vamos rumbo a la piscina, a pasarnos la tarde, a disfrutar. Hay dos piscinas, como habíamos dicho. Vamos rumbo ahora a la tranquila y después le vamos a presentar la divertida. Animada. Y entonces vamos a decidir en cuál de lados queremos estar hoy. Exacto. Esto es el tour que estamos haciendo por todas las instalaciones del hotel. Vamos a escoger ahora. Alrededor del hotel hay muchas esculturas. Las que pueden ver en escuras antiguas, más modernas, en poco fáciles. La decoración de los jardines del hotel. Me siento que estoy como en el Cesar Pala de Las Vegas. Con esta decoración. Hay un gaser con la piscina de Milán. Hay un gaser con la venta. Con otras torturas. Y en este caso son los que transmitieron la piscina. Un poco más aquí. Y a lo lejos se oye la piscina. Exacto. Exacto. Está muy bonito. El piso es de mármol. Y aquí hay chelones suficientes para todo el mundo. Parece como si fuera un resort italiano. Ajá, el Cesar Palace. Bueno. Aquí están los pies. O sea, nosotros nos toca aquí. Bueno, pero vamos entonces a la otra. Que tiene jacuzzi. Y tiene varias cosas. Bueno, seguimos filmando ahorita Cuando ya nos estemos Acercando Todo limpio Limpio, limpio, limpio Bueno, señores Vamos caminando Para la piscina divertida Y a lo lejos A lo lejos yo veo Que hay una vaina con espuma Ay, mi madre Uepa Ay, ay, ay ¿Y qué van a hacer con el agua De la piscina después? Ay, 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 ay ¿Y qué van a hacer con el agua De la piscina de la piscina? Ay, 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 ay Aquí están los manejadores De la piscina Y cómo sacan ese puma de la piscina después? De la piscina De la piscina Esta es la piscina Esta es la piscina Y ahora Dan masaje Y hacen trencita Wow, cuántas matas de coco Y altas Allá hay suficientes cheilones Para los que Las personas que se hospedan en el hotel A veces sucede que uno está en un hotel Y no hay una cantidad suficiente La gente no puede disfrutar De la playa De la piscina Y aquí sí Aquí hay muchísimos cheilones Mira Ahí tenemos unos alantitos Para nosotros Y con Con techito Con techito Esto es Esto me hace rica Bueno La playa está bonita Y está limpiecita Wow Esa música sin encender Ahí Bonita la playa Está bien bonita La playa Está bien Cheilones suficientes Para todo el mundo Muy bien Bueno Después de recorrer Las piscinas Que decidimos Paola Bueno Adivinen qué ¿Cuál elegimos? Si ustedes Escuchan bien Esta es la piscina Y el eléctrico La piscina Tranquilito Vamos a descansar Lo que queda de la tarde Para esta noche Ir a cenar A un restaurante Muy especial Exactamente Bueno Vamos a coger Unos cheilones Mira allí Dos cheilones vacíos Con mesitas Así Vamos a coger Lo de esto VIP Con Tordito Ok Y tenemos una escalera Para bajar Y todo Hay un restaurante Esta noche Que es con la etiqueta De pantalón largo Salí a la tienda De acá Del hotel Y no encontré Ningún pantalón Que no fuera Este Antistico Buenas noches Estamos en el restaurante Más elegante De todo el hotel Es con reserva No es con paga Y se llama Don Pablo Es conmemorativo Lo nombraron así Por el dueño O sea El fundador De Bahía Príncipe Exacto Entonces También es estilo francés Y es supuestamente Muy elegante Ajá Ahora le vamos a enseñar Cómo Edgardo Está vestido Exactamente Es un pequeño Impase Entonces Vamos a ver El hotel El restaurante Aquí tenemos Los camareros Que están Buenas noches Exacto Lo traje Sí Don Pablo Ok Entonces Paola le tiene Una pequeña Bueno Resulta Información Que Para este restaurante Ok No Déjame yo explicar Déjame explicar Ok Yo para todos los viajes Siempre traigo Un pantalón largo Entonces En este viaje El único viaje Porque siempre se devuelve Igualito el pantalón En este viaje Precisamente No lo traje Entonces Ya a última hora Salí A la vuelta A la vuelta Lo único que es bastante fresco Y tiene suena agüita Miren los detalles Miren Tienen un reborde Eso es lo que más me gusta El borde de abajo Hermoso Como con unos circulitos Bueno Nada Aquí estamos Y vamos a disfrutar De la cena Y veo que los caballeros Aquí están vestidos Juan Buenas noches Bienvenido ¿Cómo se dice? Buenas noches Buenas noches A nombre de Edgar Escobar ¿Me das un número De la ubicación Por favor? Sí Bueno El restaurante Está Bien 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 bonito Este restaurante Este restaurante Aparte de la persona Del hotel Pueden venir De fuera Los propietarios Y todo eso Ok Si vienen Pasan por recepción Y entran para acá Ah ok Pero en pantalón largo Todo Eso Está ocasionado Ya Y Oh Dios Si yo hubiera venido En pantalón largo En corto No me dejan entrar No Bueno Qué bueno que Sí Correcto Vamos a ver Oh pero Muchísimas gracias Ok Ahora me han traído Las toquitas Y ahí vemos Opa Qué lindo Se ve eso Bárbaro Gracias Bueno Aquí acaba de llegar La cena Esa la Vamos a ver Y viene Lani Ahora Exactamente Exactamente ¿Cuál va a destapar? Ah Las dos Al mismo tiempo Es como un acto De magia Yo creo que ha hecho Muchísimas gracias Opa Hola Pero tú Está bonito Bueno Acaba de llegar El postre Bueno Vamos a comenzar Vamos a ver No Eso está organizado Tiene un horno Ahí Sí Una estufa Mira Le echamos Siro de naranja Siro de naranja Sí Le echamos Licor de banana Con triple C Claro Claro No No es chupi chupi Nada más que sale ¿Quién acaba de llegar? Chupi 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 Hemos aumentado Exactamente Pregúntele Pregúntele ¿Cuál es su debilidad? ¿Cuál es la debilidad? Chupi chupi La crema El café Ah el café El hombre cafetero Un hombre para otro Una crema de café ¿Cómo te la quiero? No Entonces Y hace una con base Es mi única propuesta Sí Sí Blanca Sí Lo doblamos acá La receta doblan que doblan Y es una sala ¿Para qué? ¿Para hacer? Sí Sí Ahí van a lo bueno Épale Me van a llamar los bomberos de San Pedro Miren como es Paola Le hacen todo un espectáculo Y a mí Me traen así el foto Estoy ansioso a ver Porque yo no he visto ya lo que Lo que viene por ahí Es el famoso exceso Me disfrutamos Oh, qué lindo Muchas gracias De nada Muchísimas gracias Bueno Paola Mira lo que él le puso Amor Sí Bueno Paola Estamos terminando aquí nuestra cena En el restaurante ¿Cómo se llama? Don Pablo Don Pablo Aquí yo estoy tomando un tecito Y yo un cappuccino Porque yo no puedo tomar cappuccino Después de las seis de la tarde No duermo No duerme Bueno, él habla mucho de por sí Yo mismo me hablo Porque ya se sabe Bueno, ¿y qué te ha parecido la noche Acá en el hotel Bahía Príncipe? Nueva Romana Luxury Bougainville No es Nueva Romana Es Luxury Nueva Romana Playa Romana El hotel se llama Bahía Príncipe Luxury Bougainville Exacto En Playa Nueva Romana Bueno, a mí me ha gustado mucho En verdad Las instalaciones son muy buenas No del hotel, del restaurante Ah, bueno, el restaurante No, muy bueno Muy, muy bueno Me sentía que estaba en Francia Bueno, está bien cada uno Una su opinión ¿Y el para ti a ti no te gustó? Sí, sí, excelente Entonces El mejor restaurante del hotel Muy buen servicio Un crepe en vivo Nos trajeron Todo estaba fabuloso Muchísimas cosas O sea, inclusive cócteles de bienvenido Y todo eso Sí Y muchísimas cosas Que algunas no No nos Las pudimos comer Porque era demasiada cosa Demasiada comida Pero que sí Yo me he sentido como más suelto Bueno, con ese pantalón Con los pantalones Pero encontró un amigo Que anda igual Ah, sí, por ahí vivo Que parece que también Le pasó lo mismo Parece que se anda Como el pantalón de la esposa Seguimos ¿Cuánto tú le das al restaurante? Oh, como 15 de 10 Muy bueno Sí, excelente Y de verdad Que el hotel Las instalaciones y todo Muy buena Vale la pena venir Bueno ¡Gracias! 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 Hola, buenas noches Estamos en el programa Sí, buenas noches Estamos en el Rodicio Esta noche Y entonces Nada, ya no servimos la ensaladita Yo me serví poca cosa Yo me serví muchas cosas Entonces tenemos nuestra tarjetita verde Es para que empiece a tirar carne Y roja cuando uno se llene Eso, por ahora verde ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un rico pollo Pollo princesa Ok El favorito en su mesa Ok ¿La dama va a querer? Bueno, sí, vamos a probarlo A mí tú me vas dando uno de cada uno Y yo voy a ir Está bien Probando Cada vez que tú salgas por ahí Tú te paras aquí primero Está bien Bueno ¡Gracias! Vamos a probar el pollo princesa primero El pan con ajú El pan con ajú Un pedacito Bueno Yo no creo que vaya con pan ahora Yo lo ponía ahí Yo lo pruebo Vamos a ver el pollo princesa Está rico Rico es poco Muy bueno Caliente pero rico No, gracias No, gracias Si tiene limonada o té frío Me puede traer En mi caso agua Gracias Agua tú tienes Ya Ok Yo me serví una ensalada de aguacate Esta es nuestra tercera noche Bueno, yo la voy a probar también El tercer restaurante El rodillo Es abierto O sea Estamos en una En un bajo techo Una terraza Pero no es aire acondicionado O acondicionado Y no es a la carta Sino que te vas trayendo Ajá Un rodillo O sea Uno se sirve la ensalada Pone la tarjetita verde Y cada vez que pasan Con la carne Pavo con queso y tocino Eso sí Ponga ahí pavo con queso y tocino Claro, esto hasta que salga el sol La ensalada de aguacate Está muy, muy, muy buena Ok, gracias Vamos a probar el pavo Con queso y tocino Y yo me serví un salmón También Excelente Un salmón marinado Muy rico Prueba el pavo Que cosa más buena Pero muy, muy buena Entonces Este video va a seguir Viéndonos comer Ustedes fíjense Bueno, yo pruebo de cada cosa Un poquito Para poder comer todo La simpatía del personal Todo está Muy Atento Su servicio Muy Uy Al no tener aire acondicionado O climatización Hace bastante calor Humedad El pavo está Riquísimo Pero riquísimo Normalmente el pavo Tiene poco sabor Pero este está Sabroso Pero muy bueno Bueno, yo estoy probando Un arrocito Que ellos tienen Como con diferentes carnes Yo no pido el tiempo En arrocito Muy bueno También probé Unas papas Una ensalada de papas Escandinavas Buenísimo También Y el pancito con ajo El final Tampoco Cojo pan Eso es mi gusto personal Gracias Ahora vuelvo otra vez Cerdo Quieres nos traje cerdo Dame un poco de cerdo A él sí A mí no Ay Ya empezó a pasar Porgo Está bien Que no tenga grasa Y es posible Este es princesa El favorito Exactamente ¿Está bien ahí? Todo es princesa Eso sí Yo quiero picar Yo vine nada más Por las picar Mentira Otro hecho Gracias Bueno, está bien ya No se apuren No, no, está bien No se apuren Está bien con esto Gracias Muy bueno Y el churrasco ¿Por qué vas? Me pone un pedacito Vende este lado Si tú quieres Para que se vea aquí En la cámara Sí, para que se vea Que no Ahora viene el churrasco Lo dejo acá Sí Gracias Esto fue una parillada De maricos De vegetales De vegetales Que nos trajeron No creo que se vaya a hacer Gran cosa Con esta parillada ¿Es un video? Sí Usted está saliendo ahí Internacionalmente ¿Cuál es el nombre tuyo? ¿Cuál es tu nombre? Juan El número Juan Gracias Todo lo empleado Pero Muy, muy, muy Amable Si estamos grabando Te están Te están fiscalizando Todo lo que te está comiendo Bueno Yo voy a dar pedrida Pero a mí no me cabe Bueno señores Pude poner la talética roja Porque ya trajeron Muchísima carne Muy buena Muy buena Muy buena Una ensaladita de aguacate Que yo cogí Y un salmón También para acompañarlos Muy buena Ahora No comí nada de arroz Ni nada de harina Ni nada de nada Ahora vamos a probar el postre El gardo tiene cheesecake Y tiene una especie de mousse Con un macarrón de coco Encima Y yo tengo Con un majarete Y un cheesecake también Vamos a probar Tú probaste el cheesecake primero ¿Qué tal? Está muy bueno Muy bueno No sabe sintético No Y tú más El macarrón Pruébalo De coco Eso va a estar muy duro No, no está duro Bueno yo voy a probar el majarete El chocolate está bueno El majarete está Como en un En un Cono Redondo En una copa En una copa El cosita de coco Y arregata El majarete está mortal Pruébalo Exquisito Muy bueno Los potes excelentes Coge esto Para que tú veas que es bueno Está esto Pero rico Rico Dúlce de coco Sí, sí Excelente La cena de hoy Lo único que yo le pondría Es Climatización O sea Aire condicional Sí Porque Ya hace mucho calor Uno comiendo Yo por lo menos Empiezo a sudar No Y que la comida Ni bien Te cae Porque Siente Mal Bueno Después de aquí No se pierdan El review O comentarios Finales O reseña Del hotel Mañana Entonces Lunes Nosotros salimos Nos levantamos temprano A las 5 Tenemos que llevar a una persona Al aeropuerto Exacto Y entonces Nos vamos Directo Desde acá Para Santo Domingo Dura una hora y media Dura una hora y media El trayecto O sea que Nada Salimos temprano Vamos directo a trabajar A la rutina diaria A la rutina diaria Bye No ya no Bueno Ok Ellos Todos De verdad Que A número uno El personal Mis felicitaciones A la cadena Bahía Príncipe Y muchísimas gracias Estos no están patrocinados Por ellos Ni nada De ellos No Nadie No está pagando Nada Entonces Esto es lo que Nosotros vivimos En cada uno De los viajes Y lo compartimos Con ustedes Vean ahora Esto lo hacemos Para divertirlo Y para Dejar algo ahí Para nuestros nietos Vinietos Tantanietos Etc Exacto Que nada Vean ahora La reseña Que está interesante Le vamos a explicar Todo lo de ustedes Y continuamos Hello Bueno No está la última noche Acá en el En el hotel La tercera noche En este hotel Pasamos tres noches Y que viene Tiempo de que Ahora Paola Review Y tiempo de reseña Vamos a ver Que nos pareció Este hotel Que está bastante chulo Y que cosas Les recomendamos Hacer aquí Ok Entonces Primero Vamos a ubicarnos Bien en el hotel Que estamos Estamos en el hotel Luxury Bougainville De los Bahía Príncipe Resort Hotels Exacto Está ubicado En Playa Nueva Romana En el Soco Eso está Entre San Pedro Y La Romana Entonces El hotel Son dos hoteles Que hay De Bahía Príncipe Está este hotel Y está el Grand Grand La Romana Comparten un mismo parqueo Y Prácticamente La misma playa Está dividida en dos Pero la playa Es la misma Y antes de entrar Hay una entrada Bien grande Para ambos hoteles Y tiene Seguridad Hay una puerta Inmensa Y hay un Un complejo De villas Un desarrollo De villas De personas Que pueden comprar Su villa Y tienen Todas Las facilidades Está muy bonito Y muy seguro El área Súper seguro Todo Si es bastante O sea Hay un portón Para llegar Donde te piden Tu identificación Revisan El vehículo Por delante Por detrás Y lo mismo Al salir Vuelven a revisar Y no entra nadie Que no vaya a hospedarse O en el hotel O que sea propietario De una villa O esté invitado Por un propietario Ok Entonces Excelente Entonces Vamos a empezar A hacer una revisión Desde que llegamos Hasta 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 el hotel Hasta ahora Como quien dice Entonces Empezamos por El estacionamiento El estacionamiento Podría ser mejor Porque Nos dio bastante Trabajo parquearnos Nos tuvimos que parquear A un lado de la acera En el área de entrada Y salida Porque habían Demasiados vehículos Y no No nos podíamos parquear Pero aún así Pudimos parquearnos Y había seguridad Había vigilancia O sea Que estaba bien O sea El parqueo es seguro Lo que no hay Es como suficiente parqueo Para En los fines de semana Para los Los locales Nosotros Los dominicanos Ajá Dijimos que era En República Dominicana Entonces Exacto Pero el parqueo Está seguro Y está bien Inclusive Hay dos Garitas Una Cuando uno llega Que te revisan todo Y otra garita Para entrar al hotel O sea Que ni siquiera Los propietarios Entran al hotel Cuando quieran Sino que tienen Que tienen que tener Un permiso Para poder entrar Exacto Entonces De Uno se queda Es en el lobby Del hotel Familiar Del Grand La Romana Entonces De ahí En unos En unos Carros de golf Grandes Larguitos Te llevan Del lobby Principal Del Grand Te llevan al lobby Del Luxury Bugambil Toma como Tres minutos Llegar Es cerca Y siempre Hay disponible Transporte O sea Nunca Nos vimos En una situación De que no llegaran Siempre Es una Transportación Fluida O sea Que con eso No hay ningún Tipo de problema Te llevan Tus maletas Y todo Hasta el lobby Entonces Uno La recepción Como tuvo Súper bien La persona Parece que está Lloviendo La lluvia arrancó Vamos a cambiar De locación Seguimos ahora mismo Bueno Toma dos Del review Reseña Exacto Empezó a llover Estábamos al aire libre Y nos cambiamos De aquí mismo De locación Nos pusimos un poquito Más acá Cosa que suele suceder En los países En el Caribe Llueve Y es el día Menos pensado Pero llueve un ratito Y después se seca Ok Entonces Entiendo yo Que nos quedamos En la recepción Fue Ok La recepción Llegamos ahí Al segundo lobby Al lobby de nosotros Que es solo para adultos Este hotel Y como tuvo la recepción Nos atendió Mariel Un joven dominicano Excelente Se manejó muy bien Nos acomodó Y nos dio la habitación Que nosotros Queríamos Con las exigencias Que nosotros queríamos Porque queríamos Que tuviera vista Y nada Todo fluyó Bastante rápido No tuvimos inconvenientes Ok Entonces la habitación Estaba disponible Estaba todo Nos estaban esperando Y todo perfecto Entonces Nosotros alquilamos Una junior suite Ellos no habían ofrecido El primer piso Y el señor Amablemente nos dijo Si lo pusimos En el primer piso Y yo le insistía Y le decía No Pónganos en el segundo O tercer piso Claro Entonces ¿Qué pasó? Por nosotros insistir Nos puso En el tercer piso Frente Vita parcial A la piscina Sí, pero había un problema Sorpresa No hay elevadores Elevadores No hay ascensores No hay ascensores No hay elevadores Bueno Vino una persona Un ballet Y nos subió Las maletas No hubo problema Con eso Pero en realidad La del primer piso Es más cómoda Nos hubiera quedado Mucho mejor La del primer piso Porque el acceso A la piscina Era más rápido Y a la playa Nosotros en ese momento Dijimos Ah, no hay problema Tercero Nos suben las maletas Porque fue un señor Y subió las maletas Y todo eso Que sí Pero ¿Qué pasa? Que uno no es una sola vez Que entra a la habitación Uno entra y sale Entra y sale Y cada vez Tres pisos para arriba Y tres pisos para abajo Después que uno va a la playa Y todo eso Entonces si pueden Si vienen aquí a este hotel Y le dan primer piso Cójanlo Ajá Y no pasen del segundo piso Exacto No Nosotros por querer vista Y más bonito Nos fuimos para el tercero Está bonita la vista Pero en realidad No tanto como para No, hubiera preferido el primero Cambiar Ok Entonces ya Nos atendieron bien Nos llevaron hasta La habitación ¿Qué te pareció? Excelente Impecable Muy linda la decoración O sea Todo súper bien Exacto Estupendo El tamaño Grande Tiene baño Con bañera de tina Con jacuzzi Con jacuzzi Bañera de tina Con jacuzzi Porque muchas veces Son bañera de tina Pero no tiene jacuzzi Esta sí tenía jacuzzi Paola lo probó Y funciona bien Se llena también rápido Y todo bien Tiene ducha Parado Sellada Cerrada Bueno en el video Ustedes lo vieron Tiene su inodoro aparte Dos lavamanos Grande Con aire acondicionado Con todas las cosas necesarias O sea el shampoo Blower Todo Jabón líquido Un jabón en pasta Bastante bien La cantidad de toallas Estuvo muy bien Todo limpio Todo acabadito De lavar O sea Excelente Ok Entonces La cama Pedimos O sea No es que nos tocó Lo solicité O sea Cama King Exacto Cama King Muy bonita Y todo Para mi gusto Muy dura Pero No estaba mala Y la salmoada también Un poquito dura Pero no estaba mala No Se podía dormir Lo que pasa es que Un tipo de cámara De cama Que es rígida Pero Nada Depende del gusto Porque hay personas Que les gusta más Su cama rígida Y hay otro que nos gusta La cama Que sea un poquito más Tipo memory phone Sigue lloviendo dura Ahora tenemos que A un restaurante Ay si Al aire libre No No sabemos si al aire libre Entonces Tenía una salita El balcón muy bien Todo el mobiliario A número uno Ahí si Los equipos también La grifería Los llavines Todo A número uno Ok Entonces habitación Listo Primera noche La cena Ok Entonces Nos tenemos Tenemos que decir Permiso Tenemos que decir Que cuando estábamos En el lobby En el lado izquierdo Hay una concierto Su nombre Dominga Ella nos trató Muy bien Ella es la encargada De las reservaciones De restaurantes Si Entonces Nos logró Conseguir disponibilidad Para estar Las tres noches En restaurant La primera noche Lo normal es que Cuando uno viene La primera noche Ya cuando llega No hay reservaciones O sea Nosotros pasamos Tres noches Estamos en nuestra Tercera noche Y nosotros le solicitamos Que nos hiciera Tres reservaciones Para los tres restaurantes Que hay Y ella lo hizo Eso quedó muy bien Entonces La primera noche Fuimos al restaurante Oriental Tacama Tacara Tacama Estuvo muy bien Es un restaurante bonito La comida Muy buena De verdad Mucha comida Las porciones Todas bien Yo pedí entradas Sopitas Si sigue lloviendo Ahora estoy preocupado De cómo vamos a llegar Al restaurante Pero nada Es a las ocho Y todavía son las siete y media Entonces Muy bien O sea Eso estuvo Fenomenal Entonces El servicio bien Y todo eso Los empleados Muy amables Hablan varios idiomas Nos sorprendió O sea Aquí hablan alemán Hablan inglés Hablan O sea Francés Italiano O sea Muy preparado El personal Eso es Y muy simpático Y muy dispuesto No había nadie Con truño Nada No, 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 no Todo lo contrario Ellos saben que tienen Un buen ambiente laboral Sí Buen ambiente laboral Y están contentos En su trabajo Entonces Al día siguiente Nada Nos fuimos a la Cueva de la Maravilla Fuimos al Laberinto Y regresamos al hotel Y nos fuimos a la piscina Entonces anduvimos ya A las áreas del hotel Entonces Una piscina Que es Tranquila Esa es Sin música Y nada ¿Qué te parece esa piscina? A mí esa fue la que más me gustó Porque a mí no me gusta El musicón Y el ruido Y me gusta relajarme Cuando yo estoy En la playa O en un hotel Y el ambiente Era muy bueno Turistas que buscan Lo mismo que nosotros Porque este hotel Es de adultos Cada quien En su grupo Particular O con su pareja Disfrutando Tranquilo De la piscina Muy bien El ambiente muy bien Entonces Cheilón es disponible Para todo De muy buena calidad La calidad De la cama De playa O Cheilón O Tumbona O sea Todo aquí De excelente calidad Todo Y el servicio Muy bueno Te brindan hasta frutita Hasta fruta Vienen con un carrito Con frutita Ajá Te traen bebida O sea Todo el tiempo Todo el tiempo Y te preguntan Varias veces Y usted está Cómodo Y todo eso Necesita algo O sea Miren Y la piscina En sí Muy bonita La construcción En sí De la piscina Súper bien Había como Cada una hora Pasaba un señor Con una mallita Quitándole de los bordecitos Todo lo Eso está La piscina Impecable Impecable Nosotros lo hemos bañado En muchas piscinas De muchos hoteles En República Dominicana Y esta ha sido Yo creo que Una de las más limpias Sí Entonces luego También fuimos a la piscina Que es más animada Que tiene dos jacuzzi Tiene música Es más grande Encontramos una fiesta De espuma Ahí que eso estaba Buenísimo No nos quedamos Ajá Se ve que el departamento De actividades Es muy divertido Es muy dinámico Ellos tenían un DJ Ajá Tenían un DJ invitado Sí Y eso estaba Súper bueno Y la gente estaba encendida O sea De verdad Nosotros llegamos Y como que Yo me alegré Bueno El mejor ambiente Que yo haya visto En piscina De un resort El mejor ambiente No dije que la competencia Esa No, no, no Ahí había un súper ambiente No había como esos juegos tontos Que hacen en los resortes No, no, no Eso estaba buenazo La gente de verdad Estaba gozando Una fiesta en la piscina Hay moquitos Hay moquitos Una cosa Entre 6 y 17 Sí Es un viaje Un enjambre de moquitos Ellos fumigan O sea Nosotros hemos visto Que hay una preocupación Para que Eso no sea un problema serio Pero en el momento Que fumigan Ellos como que le huyen A la fumigada Y como que se mueven Hacia las áreas Donde uno está Entonces eso pasa A las 8 de la noche Ya no hay Ya no hay O sea Este es un solo mosquito Que está como perdido Con el horario Estraviado Hay que mandarlo Para su casa Un moquito desubicado Ok Entonces la piscina Entonces fuimos Luego a la playa La playa Tenía chelones Insuficiente Tiene unas Como unos gazebos Con De cana Unos techitos Y todo La playa bien Muy limpia Pero la playa en sí No es la mejor No es la mejor playa O sea Nosotros en República Dominicana Tenemos mejores playas Pero aún así Estaba limpia Impecable La arena es suavecita Y el agua Pero no es blanca blanca Blanquita El agua se veía Como verdosa Pero no No era que estaba sucia No Nada Era transparente Era clara Sí No había sargazo El oleaje no es muy fuerte O sea Que se puede bañar El niño Se puede bañar Los niños Tenía como una boya Como para delimitar Ya el área Que estaba más profunda Y nada Tenía salvavidas Sí, sí, sí Todo muy bien La playa No es que sea La más bonita Pero la playa Está bien O sea Sí, o sea Sí Que se puede utilizar O sea, se puede utilizar Entonces Nada El almuerzo Y el desayuno Ah, bueno Entonces Ah, el desayuno Se me olvidó El desayuno Es en un restaurante Restaurante Te llevan Te asignan una mesa Y te sientan Todos son restaurantes Aunque sea de buffet Aunque sea un buffet Pero es un tipo de restaurante Con servilletas Y el chef De verdad Mis felicitaciones La comida Excelente Excelente Muy buena La única cosa Eran los jugos Ah, sí O sea, los jugos Eran como sintéticos Como tipo crucero Ajá Pero la comida En sí No, no De excelente calidad A mí me encanta Desayunarme un bagel Con cream cheese Y salmón Y ya con eso Había salmón Había de todo En el desayuno Todos Tanto en el desayuno La comida y la cena Es sentado Con servilletas de tela Sí Con dos tenedores Dos cuchillos O sea Una mesa completa Bien puesta Bien puesta Copas Muchas mesas Muchos camareros Y el servicio Súper bueno En todos los sitios Quieren más jugo Quieren más café con leche Y súper de buen humor Súper relajado Muy amable Y todos con aire acondicionado Ajá Todos los ambientes De comer con aire acondicionado Lo mismo en el almuerzo En el almuerzo No es el mismo restaurante O sea El mismo buffet Es en otro lugar Y había una variedad O sea De verdad Gran variedad De comida Para el que le gustan Los arroces Las carnes Y ese tipo de cosas Había de todo El que quiere comer light Ensalada Pizza Había comida A la plancha Y postre Un postre buenísimo Un Nos comimos un pudín De pan de chocolate Mortal Sí, sí, sí Los postres todos buenos Muy buenos El quesillo Buenísimo Sí, todo muy bueno De verdad Que había hasta bichuelas Con dulce hoy De postre Entonces También Entonces cenamos En el restaurante Esa noche Que fue de gala En Don Pablo Ajá Ahí fue lo del pantalón El galo Ahí fue que todo su episodio Si ya lo vieron Del pantalón La decoración muy bonita Excelente Ese restaurante El personal muy amable Notamos O sea La forma de servir la comida Viene con su tapa Plateada Y se la destapan Un restaurante muy bueno Excelente 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 Bueno esto en vivo Son de celular Pasan gente Y de todo Ok entonces El restaurante perfecto Muy bien Excelente Como un restaurante Están todos incluidos No hay nada que pagar extra Y es como si fuera un restaurante De paga Pero Súper Súper bueno Entonces Al día siguiente En la mañana Cruzamos al otro hotel Hicimos video Espero que lo vean También hicimos un video Del Bahía Príncipe Grand La Romana Espero que les guste El mojito Sigue Este mojito Tintén Entonces Traigan Si vienen aquí Traigan su repelente También su bloqueador solar Y pantalones Porque por la noche Van a necesitar pantalones Para el restaurante Las chicas un vestidito bonito O dos Y los hombres pantalones Exacto Entonces Esta noche Vamos a recenar En el restaurante Un brasileño Un rodillo Un rodillo Vamos a ver Vamos a ver que tal Lo voy a poner Esto de último Y entonces En general Todas las instalaciones Súper buenas Entonces Que te pareció El hotel Yo regresaría Si yo también Me gustó más El área de adultos Que el área De familia Pero Todo depende De El plan en que tú vas A mí me gusta descansar Y entonces Me gusta más El turismo relax El En comparación Al precio El de familia Es más económico Entonces Para que lo Para que lo sepan Y vean el video Del Del otro hotel Del otro hotel Gran Bahía Que se lo enseñamos También todos Y muchísimas gracias Por Por seguirnos Por darle like Por suscribirse A nuestro canal Y también hicimos Videos De la cueva De la maramilla Y también hicimos Videos Del laberinto Bueno Vean todos los videos Todos los videos Que si vienen A este hotel Pueden hacer Ese paquete Completo Un fin de semana Que la van a pasar Pueden ir a la romana También Porque está cerca De la romana Pueden ir a casa de campo Porque está A chabón Pueden Pueden moverse O sea No solamente Deben de estar aquí Hay muchísimas actividades Hay un área Hay un área De excursiones De excursiones Nosotros no tomamos Ninguna O sea Pueden contratar Cualquier excursión Que eso hace Su fin de semana Claro O sus días De descanso Más divertido Bueno señora Entonces nada Gracias de nuevo Por escucharnos Y bye 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 Chau